Bueno, muy bien, buenas noches, contento de poder una vez más estar feliz por una victoria del equipo que nos permite acceder a una tercera fase de Copa y ojalá, bueno, ahora nos vamos a medir con un equipo de primera división y bueno, esperemos estar medianamente a la altura de las circunstancias, así que ojalá y preparar todo este calendario tan ajustado que tenemos por delante para poner en cancha el mejor equipo competitivo que tengamos por delante. Sí, profe, todos los partidos hay expectativas, hay variantes y hay algo en especial, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, hoy con el partido de hoy se nos agregaron dos encuentros más antes de la finalización de la primera etapa del año en el campeonato, bueno, trataremos en lo posible de afrontarlos de la mejor manera, no es fácil porque nosotros tenemos una nómina corta y por eso, bueno, tenemos la posibilidad de encontrarnos con buenos resultados y habilitan más el trabajo, pero tenemos una, vuelvo a decir, una nómina corta y lo posible trataremos de que las cosas sigan saliendo así de bien. Una nómina corta, pero una nómina jugosa, una nómina que tiene fútbol. Sí, la verdad que sí, hoy fue una muestra de carácter porque el equipo empezó perdiendo y en el segundo tiempo pudo llegar de la mejor manera el empate y después creo que gana merecidamente el partido porque en el segundo tiempo fuimos realmente superiores, en el primer tiempo fue un poco desprolijo el inicio del partido, pero vuelvo a decir que los futbolistas se entregaron por la camiseta, por el partido y son los que nos llevan a jugar una tercera fase de la Copa de Águila, creo que yo merecida. Sí, profe, yo hice el comentario y lo he manejado, Cúcuta gana siempre con autoridad y el líder es líder. La verdad que sí, hoy sí, hoy estamos demostrando, fundamentándolos no solamente con el resultado sino con el rendimiento o el trámite del partido. El inicio no fue bueno, pero también el equipo encontró carácter y encontró el camino desde lo lógico en el segundo tiempo para poder empatar sin desesperarse, porque en el primer tiempo cuando nos hicieron el gol el equipo se desordenó un poco, que en el segundo tiempo con los caminos exactos que yo pretendo del equipo fueron muy valiosos porque nos encontramos con un empate y con una victoria que vuelvo a decir ante nuestra gente acá de local, es importante que pasara una tercera fase porque jugamos con un equipo de primera hora en más y ojalá que el equipo se pueda llegar a mostrar nuevamente. Muchas gracias a seguir trabajando. Que esté muy bien, muy amable, gracias por acompañarnos no solamente acá sino en Bucaramanga las otras veces y ojalá que le podamos seguir alegrando a la gente con buenos resultados.